Qué bonita va, y envidia le tiene las flores, y no lo puede disimular, y va rompiendo corazones. Y el color de tu pelo, niña, tu pelo, cuando vas por la calle, quien fuera viento. Y el color de tu pelo, niña, tu pelo, cuando vas por la calle, quien fuera viento. Poco sabe del amor, y lo que sabe, lo aprendió de los cuentos, y esperando a su príncipe azul, con una muñeca comparte los sueños. Poco sabe del amor, y lo que sabe, lo aprendió de los cuentos, y esperando a su príncipe azul, con una muñeca comparte los sueños. Y soñará que un día volará, y a su palacio de cristal. Y soñará que un día volará, y a su palacio de cristal. Y volará que un día soñará, y a su palacio de cristal.